¿Cómo está el café Soto? Soto nos ha fallado Saludos al amigo Draguiri Que nos está viendo en el stream Draguiri la universidad le prohibió jugar Smash Soto nos quedó mal con el café Teníamos aquí unos inversionistas de Shark Tank Que querían probar el café para patrocinarlo No obstante, catástrofe Bueno, aquí estamos viendo Buena, buena Kron Vamos Kron, vamos Kron Una victoria para el héroe del tiempo Yo estoy feliz ¡Muerte esos dinosaurios verdes! ¡Bien, qué buena! 104 de daño señoras y señores Kronática down fire con el link Está enojado, no lo dejo jugar ¿Cómo así? Está maliado Y Fito va a pagar el pato ¡Uy! Yo estoy feliz ¡Bien, vamos, vamos! Yo estoy feliz porque está jugando un Yoshi Finalmente ¡Ay vos! Todo el mundo le cae mal Fito vio a la muerte con ese tilt ¿Por qué? Vamos a ver el Chromatic ¿Qué hace? Vamos Chromatic, vamos Chromatic Hay que darle un Virgo a Fito para redimirse CJ, CJ ¡Bien! ¿Por qué se cae mal Yoshi? Todo el mundo detesta a Yoshi ¿Por qué? Es un meme detestar a Yoshi ¿Y vos, John Paul? Yo odio a Yoshi por dos cosas ¿Por qué? Uno es Super Armor del Recovery Pero solo tiene un Recovery No me importa, lo odio Porque no puedo castigarle el Recovery Porque es bueno Y es la segunda Que toda la pinche pelea está tirando huevos Y no me deja hacer un carajo Yo no tiro huevos Pues es un Yoshi patillo ¿Cómo así? Pero te mandé a dormir Ya estuvieron, ya me malieron Saludos a las 32 personas que nos están observando Bueno, Shang volvió a la vieja gloria de Smash 4 Utilizando a Corrin ¡Bien! ¡Vamos Chrom! ¡Vamos Chrom! ¡Yoshi Goku! Regresa Yoshi de cartón De regreso a su juego ¿Lo viste en atrás? ¿Cómo así? Hay olor a Virgo aquí No es ojo en Virgo Aquí no hay olor Aquí solo abrió la jetota el comentarista John Paul Y se fue el Virgo Paul vos sos un salado Vos sos la sal Paul, seguí hablando mejor para que gane ¡Ey! ¡Cómo así! Ranger está salte porque Fito va a perder Y aquí echándole sal a la herida Aquí vamos a clasificar Sumit Pero aquí estoy en el Sumit Y es cierto Paul ¿Dónde estás en el bracket? Estoy en el bracket de Rainer ¡No te voy! ¡No te voy! ¡Ja, ja, ja! Si estoy en la bracket de Rainer De Gumi De Ruv De Saito De Mario Durón ¿Cómo así? Saludos de Rainer a Bro Que si él estuviera Hace harto otro Virgo ¡Ey! ¿Cómo así? Dice Bro Que al menos está en el Sumit Que agarres escuela Rainer Patillo ¿Cómo así? ¡Ey! Pero Bro Casi pico jugando ¡Excelente! Pues sí Bro Casi pico jugando Ahí estamos de acuerdo Vamos Cromatic Vamos Cromatic Como así Saludos a toda la Mara Que está viendo el stream A toda la Mara A toda la Mara Dale, dale Discúlpeme señores Elaborados y elocuentes Saludos a todo el grupo De distinguidas personas Que están viendo Nuestra transmisión En vivo multimedia Señores No todos somos como Paul Él no nos representa ¡Oh! ¿Cómo así? En cambio Es uno de nosotros ¡Ja, ja! Ustedes elijan ¡Oh! 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 La Cromatic Es ese dinosaurio Se hartó la bomba En la Jeta Cromatic extinguió Ese Yoshi Lo mandó directo Al museo ¿Cómo así? Dice Rainer Que le va a dejar Pau Pau a Bro ¿Cómo así? Rainer de celda Rainer de celda Y Bro Él listo ¡Bajo! ¿Cómo así? Vuelve a Smash Ball Rubén No te preocupes Rubén Pokémon solo va a hacer Una etapa Una vez sea campeón mundial Vuelve a Smash ¿Cómo así? ¡Ja, ja, 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 ja! Es Rubén Ese podría ser tu link Paul Pero decidiste entrar Furiosamente a Pokémon La verdad que sí Le metí 100 horas A Pokémon en un mes Creo que ya mi link Fuera Top Tier ¿Cómo se llaman tus Pokémon? ¿No le pusiste nombres De celda? No, no le pongo nombres A los Pokémones Lo siento No hago esas cosas Mis Pokémones se llamen Como decidieron ponerle No le pusiste No, no le iba a poner Ganon Rodolfo A un Pokémon No le pusiste Teenspire No Farole Wind No, porque después No, porque después Cuando tuviera que liberarlo Porque no tienen ideas perfectas Me iba a dar pesar Ideas perfectas Evo Yo miro que Es ahí te viene avisando Los Virgos, va Pero lo vas a salar Cada vez que venís Los salás Porque Paul lo dice Y... Bueno, bro Se está saltando un Virgo Vamos a ver si eso le ayuda A no comérselo Bien Vamos, Kron Castigando Eso está un vi vendido Con Smash Attack Con Odio El Rey del Downer on Save No sé quién es Lion Pride Pero saludos por tener Tan buen gusto Ah, el Clima Me dicen Saludos al Clima Es que se ponen unos nombres raros Ahí vos Mira, yo no sé con eso De orgullo De leonesa No sé cómo es la cosa Ahí Pero qué nombre más extraño Amigo Clima Yo estaba apoyando a Woomy Y a Mario para el Summit Y me dice así Loco Y a mí, loco Ahí estoy yo Me dice ¿Quién sos vos? Un Roy Pato ¿Por qué te pones Roy Pato? Definitivamente ¿Cómo así? Fito se va a comer un Virgo Cromático ¡Oh, qué buena! ¡Cómo de YouTube de bomba! ¿Cómo así? Y tenías que hablar Claro Son ocho golpes Para hacer 20 daños Pero el combo bonito ¿Entendés? ¿Te quedas con que se ve bonito? Es correcto El combo se mira bien Eso es que no conecta los dos Ese es como un combo Dejo de shake Que te hace 100 golpes Para 25 de daño Mira qué bien Se está alejando Se está alejando Fito Buenísimo Spacing Uptil, Uptil Nice Un par de nerd No me dejo Esos eran backers Me dicen que realmente Cromatic se llama Cromatic Por ti ¿Cómo así? Pero no lo veo haciendo Down and so safe Qué bien Mira, mira Y los down and so safe ¡Uy! Ahí era Opi Y se iba Fito Sí, hombre Saludos a nuestro amigo Cyborg Aliacito ¡Oh! ¡Koku! Así con un Opi Aguacateísimo El dinosaurio Vuelve al museo Bueno, qué raro Sean acaba de ganar Sin hacer bulla Y cuando nos acordamos Ya Brock murió Explotó Tal vez No van a tirar Tito al stream Saito No van a tirar Tito al stream Saito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!